Y ya en cualquier segundo Vamos a ver Sí, ya estamos aquí live on Facebook Porque a todo el mundo Siempre que estoy haciendo esto con alguien Siempre le llega la notificación a la otra persona Pero es que aparece la notificación En Facebook No, en la conferencia aquí Dice recording Dice live on Facebook ¿Qué pasó? Ya veo Para que no te hagas listo Porque yo sé que si tú me quieres grabar Pues yo lo voy a saber Exacto, me hago el loco Y te pongo live y no te digas O destruirte Bueno gente, saludos y bienvenidos Al episodio número 20 Buenas noches Como Jordan No como otros jugadores No quiero que piensen en otros nombres Cuando usted escuche el 23 Usted piensa en Jordan Los que se ganan los trozos de embuste Exactamente No creemos en equipos montados Creemos en el 23 como Jordan Gente, espero que estén súper bien Kevin, cuéntame En estas dos semanas Porque básicamente Kevin y yo Es tal vez mañana Pero en realidad es tal vez El próximo jueves O tal vez cada dos semanas Oye Tal vez cada dos semanas Kevin, cuéntame ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? Pasaron muchas cosas en estas dos semanas Y quiero saber ¿Qué has estado haciendo? Sí, mano Este, bueno Usualmente Por otras razones No nos reunimos así Constantemente en la semana Pero la semana pasada Celebramos Thanksgiving Correcto Y, bueno Obviamente un día con la familia Este Pero la realidad es que La semana pasada, pues Eso fue lo que Lo que hice El jueves estuve Obviamente Está cuando la cuestión Del COVID todavía So En familia Este Súper limitado Además de que Mis tíos Se quedaron en su casa Nosotros nos quedamos acá Compartimos bien con la familia De mi novia Y también estuve entonces En casa un poquito Y nada Como de costumbre Porque no Hay mucho que hacer Hay que Sí, hay que cuidarse Es verdad No, es verdad Hay que cuidarse Y estudiando ¿Y tú qué tal? Yo la pasé muy bien Básicamente Trabajando Triste, triste Porque Joanilice Yo creo que lo habíamos hablado Pero no Sí Sí Ya van varias semanas Sí Pero nos estamos acostumbrando A la vida Sin Joanilice Por ahora Por el momento Sí Por el momento Pero no veas esto Y te caigas chinchas Exacto, exacto Que no mal piense Por ahora Mira Ya se unió Pedro Por ahí Ya vi la notificación De Pedro Pedro Dejó el play temprano Tú no sabes quién es Pedro Ajá ¿De qué? Que dejó el Playstation temprano hoy Dejó el Playstation temprano Pedro Vino a vernos Y me estabas diciendo ¿Kevin viene O no viene hoy? ¿Van a grabar O no van a grabar hoy? Yo dije Pedro Ey, cálmate Cálmate Que bien me dijo que sí Hoy sí vamos a grabar Así que Gracias Pedro por estar ahí Gracias a todos los que se están uniendo Vayan compartiéndolo Hoy tenemos muchos temas Y vamos a empezar con un tema Un poco serio Como quien dice Porque no quiero Estar riéndonos de algo Y luego traer el tema serio Y prefiero Hablar esto en serio Y dejarlo aquí Yo lo toco un poquito En el podcast del martes Pero esta semana Colapsó el observatorio De Arecibo Y Básicamente lo que yo dije En mi podcast Estoy un tema serio Mala mía Pero Pero ¿Por qué Te ríes? Pedro Escribe Tranquilo Ahí está Pedro Ya está calmado Ya no va a salir a matarnos En Call of Duty No, la cuestión es que Se cayó el observatorio De Arecibo O el radiotelescopio Y De verdad Fue Fue un poco raro Porque esta misma semana Estaban hablando De recoger firmas Para que no lo demolieran Y como que al otro día O dos días Colapsa Colapsa Sí, desde la semana pasada Creo que Empezaron unas peticiones Para Para intentar Rescatar Más bien Creo que estaban Exacto Rescatarlo Pues unas peticiones Supongo que estaban pidiendo Algún tipo de fondo Para poder reconstruirlo O darle el mantenimiento necesario Sí Yo Básicamente Lo que dije Lo que voy a decir aquí Es lo mismo que dije En el podcast del martes Y es que Pues Es algo triste Como puertorriqueño Y más aún Y como arecibeño Como arecibeño Salto Como arecibeño Pues duele mucho Porque es parte de De lo que Básicamente De lo que es la cultura De nosotros En Arecibo O sea Siempre es algo De lo que se comenta Que Arecibo tiene observatorio Arecibo tiene el observatorio Y ver que Que esto sucede Pues es triste Pero vamos a ver Vamos a ver que sucede Están recogiendo muchas firmas Para que se reconstruya Para que se habilite el área Vamos a ver que Que sucede Y que tan viable Ojalá se pueda dar Sí, sí Definitivamente Y Este Hay Hay una realidad Y es que Obviamente Pues a los observatorios Se les está dando Obviamente Se le dio a conocer Ahora Por lo que estaba pasando Pero verdad Quizás no mucha gente Le estaba dando el apoyo No estaba visitando Además de que El COVID También Además de que Yo pienso que eso es Más normal que nada En el sentido de que Quizás En Arecibo Mucha gente No iba a visitarlo Constantemente Pero la realidad Es que A nivel del mundo Mucha gente De muchos estados O sea De muchas partes De Estados Unidos Y de otras partes Que habían ido a buscarlo Aparte de que Si es importante Que se visite El observatorio Era una herramienta O sea Sí, sí, sí Un sitio de trabajo Más allá de que Lo visiten O no lo visiten Es algo que Que honestamente A pesar de que Traía turistas Y es bueno Es una herramienta Era un súper recurso Es lo que quiero Fue Fue el observatorio Más grande del mundo Hasta Yo diría Dos más de cinco años Dejó de hacerlo Sí Porque fue el observatorio Más grande del mundo Hasta hace como Cinco años Más o menos No Y aún así Era de los más Aunque no era ya El más grande Era de las más herramientas Que tenía Para lo que La comunicación En el espacio Y todo eso Que estaba sucediendo No quiero entrar Muy técnico Porque no quiero Meter la pata Pero sé que era Uno de los más avanzados En ese sentido Bueno Dejando esto atrás Vamos a pasar Con un tema rápido Y es que La última vez que grabamos Del retiro de Anuel Y hace El día del pavo Fue que salió El día de San Ibrino Sí Él lo anunció Él lo anunció De esos días Último tour Del mundo Y la promoción Era como que Él estaba haciendo Una conferencia Que se retiraba Pero en realidad Él no está diciendo Nada que se retira En serio O sí Exacto Bueno pues No sé si viste No sé si viste La entrevista De Chente No No la vi ¿Verdad? No es ninguna novedad Baboni dijo que se retiraba Pero no se retira Del todo Porque menciono Que en ese video Concepto Que él lanzó Como promoción Del álbum La idea La idea Del concepto Era Que él Se estaba Viendo En un futuro Eso era lo que Quería más o menos Plantear Él en un futuro Anunciando Que se estaba retirando Y como eso Quizá iba a impactar Este Los medios Blablabla Porque inclusive No me fijé Después que él lo dijo Pero que aparentemente La ropa que él estaba usando Era En sus comienzos Y todo esto El atondo que él tenía Pero No ¿Verdad? Yo sé que nosotros Hablamos del retiro De Anuel Y Pues Quizá Si ponemos las cosas Hay que saber compararlas Porque Es como si utilizáramos La doble vara Porque con Anuel Nos daba igual Quizá Si le hubiese dado Dado el retiro Pero si se retira A Bad Bunny Pues quizá La gente rápido lo llora A mí me miraba 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 Y tú sabes Que no estoy mintiendo Sí, sí Como quiera Yo no soy muy fanático De ninguno de los dos ¿Verdad? Entonces no soy muy Obviamente No es que no escucho la música Y vamos a ser honestos No El que diga No, yo no escucho a Bad Bunny ¿Será que tú no lo escuchas Intencionalmente? Pero no hay forma Donde quiera que tú vayas Están escuchando a Bad Bunny Bad Bunny es el artista del momento En mi casa Mi hermano es loco Con Bad Bunny Eso es lo que él escucha Para bañarse Eso es lo que él escucha Todo el tiempo Eso es lo que él entra Cantando a mi cuarto Para molestarme Así que Y nadie Yo no le puedo ir a Bad Bunny No le puedo ir a Bad Bunny Cuando no Están los del Play Cantan canciones de Bad Bunny Así que pues Es una realidad Mira Nadie puede decir Que no escucha a Bad Bunny Porque Bad Bunny En las encuestas de Spotify Resulta que Es el artista global Número uno Alguien le está dando los números Obviamente Esa encuesta Es solamente De Spotify Esos números Que tenemos un montón De encuestas más Apple Music Este No, no Pero yo no tengo duda Es que yo no tengo duda Que él está en ese Si no es el número uno Está en ese top Sí, sí De los más escuchados Quizás ahí entra O sea Estamos hablando De la categoría de quizás De Weekend Quizás Está en esa liga Ahora mismo Sí Ahora mismo En otra época fue Justin Bieber En otra época fue Bruno Mars En un momento Quizás este año no Pero cuando salió Post Malone Todo era Post Malone O sea Exacto Pero en este momento Yo no dudo Y de hecho Consistentemente Desde que salió en el 2016 Ha estado Top Siendo los números Sí Y obviamente Eh Verdad Como Nos debe dar El doble orgullo Verdad Como Primero como Puertorriqueño Y segundo como Latino Porque Además de que Balboni sale de una isla Que no tiene Ni cuatro millones de personas El hecho de que De que La plataforma que él tiene Y ha hecho Lo pone Súper grande Mundialmente Pues Eso está Eso no se puede negar Este Escuchaste el disco de él ¿Qué te pareció? No No lo escuchaste Review Como todo He escuchado Canciones Un par de canciones Y de hecho Hay una Que me la puso un muchacho De la tienda Y en verdad me gustó Que es bien diferente A todo lo que la hace Que es la de Maldita pobreza Ajá Está cool ¿Verdad? En verdad Está cool Y a ti te gusta mucho El rap ¿Escuchaste Booker T? Sí Sí Lo escucho No No se la da No No es que no se la doy Es que No sé En verdad En verdad es que Como te digo Para tú escuchar Una canción De un artista Así Te tiene que gustar El artista Porque todo lo que está Hablando el artista En esa canción Y no es malo Esto lo hacen Todos los artistas Pero el artista Está hablando De lo bueno que es Entonces Si no es como Que tu artista favorito O no te encanta Ese artista Pues O sea Como que Como que No sé No se siente igual Ahora De ahí a decir Que fue una porquería Pues no Lógicamente no lo fue Simplemente que Como que Si no Que sé yo Si fuera uno de mis artistas Favoritos Pues la escucho El hype Exacto Pero Que sé yo Yo creo que En verdad Si Bad Bunny Se retirara hoy Sería Sería Impactante Sería impactante Es como Si Anuel Con todo y que Anuel Seguía estando top Pero si Anuel Se hubiera retirado Por ejemplo Dos meses después O algo así De cuando salió Real hasta la muerte El disco Porque vamos a decir La verdad Cuando salió Anuel No se escuchaba más Nadie que no fuera Anuel En ese momento También Bad Bunny Estaba en su break Y todo eso es verdad Pero en ese momento Lo que se escuchaba Era Anuel Ese disco La gente Al que le gustaba Anuel de antes Al que le gustaba La música de calle Al que le gustaba La música pop A los hombres A las mujeres A todo el mundo Se volvió En aquel momento No te imaginas Que Anuel Se hubiera retirado Después de ese disco A las dos semanas O algo así El impacto que hubiera tenido O sea Como yo te dije También El cantante Nosotros hablábamos De Logic Que te lo mencioné Que él saca El rapero Él saca su disco Pero él literalmente Él anunció su retiro Con ese disco Pues no sé Ya nosotros Es como que Recurrir al mismo tema Que hablamos Con Anuel De Bad Bunny Pero una cosa Tú que eres fanático De Bad Bunny Y sé que has escuchado Todos sus discos ¿Cómo tú comparas Este con los demás? Y si pudieras rankearlo No sé si tienes una idea De tu gusto personal Esto no es Me preguntaron hoy ¿Cuánto le daba? Fíjate Me preguntaron hoy El hermano de mi cuñado Yo le dije Que le daba un 8 ¿Un 8? Este sí Un 8 Y Bad Bunny No cuenta Cuando Bad Bunny ¿Verdad? Porque todo el mundo Dice que Bad Bunny Sacó tres discos Un año Pues Bad Bunny No cuenta El disco De las que iban a salir Porque era Una producción Que ya estaba ¿Verdad? Hecha entre comillas Pero no estaba Como que formada Que no era tan conceptual Quizás Exacto Le dio más estructura Y se puede ver Que en realidad Fue como que cogió Muchos proyectos que tenía Y los sacó Exacto Eso es bien Súper Súper variado Los tres álbumes de él Han sido álbumes conceptos Han ido como una historia De estos Una película Como fue en el caso Del segundo disco ¿Cómo es que se llama El segundo disco de él? Yo hago lo que me da la gana Yo hago lo que me da la gana El de yo hago lo que me da la gana Ese disco fue bien conceptual Que si el chamaquito Sí Y ese Yo Por siempre Fíjate Es difícil de superar Porque por siempre Por siempre De por sí Es único Porque por siempre también Todo el mundo dice como que Ah No dime dime Que todo el mundo dice como que Ah Bad Bunny En el último tour del mundo Como que Ah Que si es rock Que si es romantiqueo Reggaetón Pues siempre tenía todo eso También Como que Pero sin embargo Sin embargo Él dice como que Obviamente está más alcoroso Pero por ejemplo Este La canción que él tiene Con Dookie Y es otro chamaco más Que sale en el disco De yo lo que me da la gana Eso es rock Full Es rock Metálico Ahí Sí Sí Es que Este En verdad Por siempre Está bueno Mira Yo le digo Yo le dije Que le doy un 8 Y en verdad Es un disco que está Chévere Es su mejor álbum Entre los cuatro Si contamos los cuatro No No ¿Cuál es el mejor para ti? Yo digo que por siempre Entre por siempre Y Yo hago lo que me da la gana Es que Y yo hago lo que me da la gana Me convence Yo lo que me iría más Por Yo hago lo que me da la gana No sé Es raro Es raro Todo esto de Bad Bunny Tiene demasiados palos La verdad Tiene demasiado Yo no sé Exacto Yo no sé como Como él lo ve ¿Verdad? Este Pero algo que se me hace bien Difícil de comprender Es que Bad Bunny siempre dice que Él 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 ¿Verdad? Porque cuando le preguntan Ah, ¿qué tú haces? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el truco? Y él solamente dice Que él hace música Que le gusta hacer ¿Verdad? Y Eso es fácil decirlo Pero Pero sí Es que No hay que Yo creo que la gente Trata de calcular Demasiadas cosas Porque cuando vino Despacito La gente decía No, que si los acordes Que se tocan al principio Mira Las cosas La gente Las complica más De lo que es Bad Bunny es un tipo Que conecta Su personaje Atado de su música Conecta La gente le gusta Se identifica con él Casi cualquier persona Se puede identificar con él Porque no tiene Un nicho en específico Y esa es la ventaja Que él tiene Sobre todo Por ejemplo Tú tienes a los raperos Que son raperos Y yo soy loco Con los raperos Que son raperos Porque a mí me gusta el rap Pero qué pasa Hay mucha gente Que no lo ve así Sin embargo Tú ves a un tipo Como Bad Bunny Si tú eres rockero Te puedes identificar Con su personaje Si tú eres cago Te identificas Con su personaje Si eres surfer Te identificas Con su personaje No importa el tipo De persona que tú seas Algo Tú te puedes Asemejar Con Bad Bunny ¿Me entiendes? Porque Pues Es así Hace música Para todo el mundo Exacto Y que todo el mundo Se puede identificar con él Desde que le gusta La música bien de calle Bien callejera Así Hasta los que les gusta Salir a bailar Hasta Cualquiera se puede identificar Con él Fíjate Y lo que me está raro Es que Bad Bunny Bad Bunny Tuvo muchos años De ¿Verdad? Bad Bunny lleva Desde 2014 Ponle 12 años Y Bad Bunny sacó El primer disco De Por siempre Hace yo creo Estas navidades Yo creo que son Dos años Dos años Que en dos años ¿Verdad? Primero estuvo Entonces Si son seis años Estuvo cuatro años Muchos singles ¿Verdad? Featuring Blablabla Y de repente Lleva dos años Que ha sacado ya Entonces cuatro discos Cuatro producciones musicales Y tú dices Como que Que quizás Estaba pasando ¿Verdad? Con Con él ¿Qué rollo tenía? Que quizás Él Siempre Quiso hacer ¿Verdad? Él siempre Se ha mantenido Bien genuino Con lo que Con lo que Son música Y su concepto Pero quizás En un principio Lo querían atar A hacer más música Comercial Y El hecho de que Él haya Decidido Desde el principio Mira A mí lo que me gusta Hacer esto Y esto Y esto Yo no quiero Hacer lo que Ustedes me digan Pues Le da la ventaja De que ya Pues esto dice Mira este chameco No lo podemos manipular So Él se abre las puertas Y después Cuando ya le está establecido Ya saben Este Que él Tiene las riendas Y el permiso De hacer lo que Le gusta Pues Obviamente Él fue claro Desde el principio Él goza De ese beneficio Supongo yo Es que también El que es fanático Hardcore de Bad Bunny Tú no le puedes decir Nada De Bad Bunny O sea A mí no me gusta Yo soy fanático De Bad Bunny Pero Hay fanáticos De Bad Bunny Bro El que Hardcore O sea Tú no puedes decir Nada malo De ninguna canción Porque te come en vivo O sea Es una cosa Es bien serio Y yo creo que es que Genuinamente La gente se identifica Con él Eso va más allá De la música Lo que él tiene Con la gente Lo que Bad Bunny Tiene con la gente Va más allá De la música 100% O sea La gente se identifica Con él Yo no me identifico Con él Yo personalmente A mí me gusta Porque es un artista Pero Yo soy como Socialista Movimiento Sí O sea Que hay gente Que se identifica Con él Como él Como él viste Como él piensa Que es un tipo abierto O sea Y eso no tiene que ver Con que quizás Yo no tenga Algunas de esas características Pero personalmente No es alguien Con quien yo haga Click No sé si me entiende Y eso va más allá O sea Y no es que tú hagas Click con esa persona Porque esa persona No te conoce Cuando O sea Que tú sabes A lo que me refiero Hay gente que tú la ves Y tú dices Mano Por ejemplo Yo que siempre vuelvo a lo mismo Pero es de lo más Que me gusta hablar Como yo veo un boxeador Y hay boxeadores Que tienen una historia Que yo digo Mano Con esa historia Yo conecto Tiene algo Que conmigo Que va más allá De lo que yo veo en el ring Y voy a él Aunque yo sepa Que a veces quizás No pueda ganar O piense que sí Y va más allá de eso Y eso es lo que tiene Badmónico Los fanáticos de él O sea Él conecto con ellos De una forma En que ellos Se sienten identificados Con él Y O sea Eso que él tiene ahí Es algo Que tiene que ver más Con el ángel de él Como persona Que con su música Pienso yo Sí Es verdad Exacto Es como que Además de que su música Es buena Pues el chamaco Ha logrado Que la gente Se identifique con él Además de su música 100% Pero Ahí hay un buen In between Y me va a caer Chincha ahora Pero mira Por ejemplo Ozuna Ozuna La verdad Hay que dársela Ozuna hace buena música Pero qué sé yo O sea Pero tú no te dijiste Que Ozuna Cuando dejó Yo siento que Cuando Ozuna Dejó de conectar Tanto Fue cuando pasó Lo de los 100 millones Con la Sony ¿Tú no te diste cuenta De eso? Obviamente Porque él dejó Él tenía El número Del Vicente Creo que se llamaba Ajá Pero lo mencionaba Saavedra Vicente Saavedra Creo que se llamaba Ajá Pero obviamente Pues Él tiene 100 millones De dólares Con la Sony Fue ¿No? Sony Y ya tú tienes Son un contrato Que no hay manera De Los números ¿Entiendes? Claro Pero Es que Esos primeros Albumes De Ozuna Fueron otra cosa En cuanto a Cuando pegaron ¿Te acuerdas? Que él tenía otra tradición Que eso era Disco y Choliceo Disco y Choliceo Y es lo que te digo Yo creo que Ozuna Tampoco se envolvió En tantas cosas Como se envolvió Bad Bunny ¿Me entiendes? Con la política Con las cosas sociales Quizás él buscando No incomodar a nadie Perdió a algunos fanáticos En ese sentido ¿Me entiendes? Sí Porque es lo que te digo Quizás la gente conectó Mucho más con la música De Ozuna Que con él como personaje Digo Él tiene que tener un ángel Y tiene gente que conecta con él Porque si no Para tú estar a ese nivel No es solo música Es una realidad Pero hay que ser honesto Y decir Que la cantidad de gente Que conecta con Bad Bunny Parece ser más Que la que conecta con Ozuna Y tampoco Fíjate Ozuna No es el tipo Que él proyecta Para mí Ozuna No es el tipo Que él proyecta hacer ¿Entiendes? Yo no siento que él Que él es genuino Él es un personaje Pudiera ser Y a la vez O sea Vamos a ser honestos Tú no puedes Ozuna no es malo Si él tiene un personaje afuera Y él es otra persona Quizás Bad Bunny Es él todo el tiempo Exacto Quizás eso le gusta a la gente O quizás Bad Bunny Es completamente diferente A como es en las cámaras No sé Honestamente ¿Que lo conoces ahora? No sé Yo creo que es que la gente Se identifica con alguien Y punto En realidad Y Ozuna tuvo Muchos revoluces Lo involucraron con muchas cosas Hubo mucha Y pierde credibilidad No credibilidad Pero no sé Sí, sí, no Yo te entiendo Y es que lo involucraron Con muchas cosas Que pues Afectarían a cualquiera ¿Me entiendes? No te hacen ver bien Exacto De todo lo que De todo lo que sucedió Y No sé La gente pierde conexión Con eso también Es una realidad Ahora Igual te digo Bad Bunny Es un tipo Que ha sido Polarizante también Hay gente Que no es polarizante Por ejemplo A ti te gusta su música No te gusta Pero nadie lo odia Ni nadie lo ama Al extremo No sé si me entiendes Sí, sí Que por lo general Son gente que cuidan Más lo que dicen Buscan no Meterse en mucho lío Sí, sí Y es algo similar A lo que tiene Residente Con la gente O lo odian O lo ultraman O lo quieren ¿Sabes? Es bien poca la gente Que está como que en el medio Como que, ah, pichadera Escucha su música No, de verdad En serio O sea Son tipos polarizantes Y eso funciona Tú no te das cuenta Fíjate bien La gente que más Jake Paul y Logan Paul La gente Los odia Mucho Mucho Por lo menos Lo que uno ve en las redes Es odio Pero los que son fanáticos De ellos Son fanáticos de ellos Que ven todo Compran la mercancía Los siguen Hasta lo último Yo soy más Logan Paul Que Jake Paul Fíjate Pero A mí me da Absolutamente Igual Porque no soy De ninguno De ninguno Del más que conozco Mira pues De las peleas Que está haciendo Exacto Vamos a hablar de eso Que puso a dormir A Nate Robinson Vamos a hablar de eso Porque ya está bueno De Bad Bunny Y Bad Bunny Aquí no va a darle un peso Verdad Exactamente Vamos a hablar De lo que estuvo pasando Cuando Jake Paul Puso a dormir Lamentablemente Tengo que decir Lamentablemente Yo siempre que hago Un knockout así Digo que es lamentable Te digo la verdad Porque es que es lamentable Yo vi Un Nate Robinson Desesperado Kevin ¿Tuviste la pelea? Vi los highlights Pero no sabía Exacto Yo Corrido por ahí En el knockout En el último knockout Que paró la pelea Pero cuando vi Un par de highlights Subieron Creo que el knockout más La pelea no fue En el primer asalto Tampoco Que se acabó Fue bastante raro Esa pelea Vimos a un Nate Robinson Bien desesperado Yo creo que Como que el momento El hype Se lo comió Es lo que he visto Que los comentaristas Han dicho Yo creo que es verdad Un knockout espeluznante De parte de Jake Paul Pero es lo que pasa Esto no es nuevo Esto es boxeo Y eso son cosas que pasan Jake Paul dice Que es el próximo Mayweather Está apretado Pero Tú le ves futuro A ese chamaco Porque Al principio Es que Jake Paul Tiene un problema Y el problema que tiene Jake Paul Es el siguiente Jake Paul Por ahora Él puede pelear Con este tipo de gente Vamos a suponer Que él se está tomando La carrera de boxeo en serio Como él dice Que se la está tomando ¿Verdad? Él puede pelear Con este tipo de personas Porque vamos a ser honestos Hasta los boxeadores De verdad Cuando tienen 1, 2, 3, 5 peleas Pelean con gente Que no tiene tanta experiencia Muchas veces Al menos que haya sido Un olímpico O algo así Para Dave Pelean con chamacos Que tienen 2, 3 peleas 0 peleas Y a Jake Paul Puede salirse con la suya Un par de veces Pero Jake Paul Es un nombre grande Y Jake Paul No está en el boxeo Para no ganar dinero Exageradamente Pienso yo Y va tampoco ¿Verdad? Usualmente Las cosas van subiendo De nivel Pero tampoco Él va a querer ser El tipo de persona Que vaya a subir De ese nivel El problema Que él tiene Es el siguiente ¿Con quién Va a pelear él? Vamos a suponer Que él gana 3 peleas A 3 celebridades más Ya tú tienes 5 peleas Ponle Ponle que tenga 5 peleas Ya tú no puedes Seguir peleando Con celebridades Porque ya no es justo Ya no es justo Ya tú tienes Unas experiencias Que ellos no tienen ¿Con quién Vas a pelear? ¿Con quién Vas a pelear? Con un profesional Un boxeador profesional Exacto Y tiene otro problema Grande Que es el siguiente Él no va a pelear Con cualquier boxeador Profesional Él tiene que pelear Con un boxeador Profesional De un nombre grande ¿A quién le van a echar? ¿A quién le van a echar? Que sea un nombre grande Que tú digas Wow Este tipo Por los pesos Que le estás Allá arriba A un 80 Better BF Este Tipos que son Quizá un 75 Que está por ahí cerca Cobale O sea estamos hablando De gente Si él no fuera Si él no fuera famoso Escúchame esto Si él no fuera famoso Él tendría mucho más chance En el boxeo Pienso yo En mi opinión En el sentido Que si tú no eres tan famoso Tú puedes pelear Con quien tú quieras Y vas peleando Con boxeadores Que tengan más experiencia Que tú Pero que no sean tan famosos Pero él no puede hacer eso Él no se puede dar ese lujo Él tiene que pelear Con gente Conocida Para ganarse El dinero Que él se quiere ganar ¿Entiendes? Entonces con quien puede pelear Él que sea Thank you Thank you Y que sea justo Mira que llegó El café Pero con quien Ay yo tenía café Ahí Me lo tomaré Después Me lo preparé Pero es ir a buscarlo En confianza Se me tarda un minuto Pero dale La cuestión es Con quien va a pelear Él Que Que tú digas Esto es un hombre grande Que lo enfrente No hay forma Honestamente Él está bastante apretado Pero sí Si hacen una liga En verdad deberían hacer una liga De celebridades Y pelear entre ellos Y ya está ¿Él dijo que iba a pelear con el hermano? Por favor Por favor Nadie quiere Mira pero Skill wise Ajá ¿Cómo viste a Jace Paul? ¿Comparado con quién? Bueno Comparado con Nate Robinson No porque Nate Robinson No tiene ningún tipo De experiencia Para mí fue horrible De los dos Yo me he dado cuenta Que eso Que Estos Youtubers Que entran a boxear Obviamente Está bien Nadie está diciéndolo Con tres Tú ganaste una pelea Tú noqueaste A Nate Robinson Pero en cuestión de De habilidad Movimiento Pero es que No es justo No es justo medirlos Porque mira Él como te dije Le ganó a Nate Robinson Nate Robinson tiene cero peleas Y él es un boxeador de uno y cero Eso pasa en el boxeo normal Eso pasa en el boxeo normal Eso es 100% normal Lo que pasa es que Tú no puedes comparar Los skills De un chamaquito Que empezó a boxear Los otros días Y esperar que se mueva contra O sea La mayoría de los que son boxeadores No todos Hay casos raros Que empezaron a los 21 15 18 19 Que son mayores Muchos de estos chamaquitos Y yo los vi Porque yo estuve muchos años En gimnasios de boxeo Chamaquitos Empiezan a los 7 8 años Dándole a Dándole a eso O sea Tienen unas mañas Y unas cosas Que tú Para tú compensar eso Es difícil Y con Ryan García ¿Cómo tú lo verías? Porque tú no te gusta Ryan García Ryan García Pesa 135 libras Jake Paul Pesó 189 Nate Robinson Pesó 181 A ellos no pueden pelear Lo matan Bueno Es que Es que no pueden O sea Estamos hablando Y quiere pelear entonces Él quiere pelear entonces Con McGregor Otra cosa injusta ¿En qué peso van a pelear? ¿En qué peso? Bueno 170 Él no va a bajar a 170 libras Se muere Él no es un atleta Él no es atleta de ese tipo Lo que él puede hacer a McGregor Es cruzarlo Como eso podría pasar Entre dos personas Que tú coges Lo cruzaste Y pues lo chocaste Pero McGregor No es un boxeador profesional Con mucha experiencia Y McGregor En una pelea justa Se lo lleva En una pelea justa Porque McGregor Tiene de los mejores boxeados ¿Verdad? No puede ser aquí No, es que la verdad Es la verdad Pero no Escucha esto No está el nivel De los boxeadores Que llevan años boxeando Exacto Son strikers Dentro del mundo De la arte marcial de mixta Pero con todo y eso Es un tipo Que tiene experiencia De combate Es un tipo Que sabe leer Una pelea Hay muchas cosas Que tú las ves Desde afuera Y tú no las entiendes El lenguaje corporal Que hay adentro De un ring La distancia Los ánimos Los ánimos El momentum Entonces son cosas Que uno desde afuera No las ve Incluso Son cosas Que muchas veces Tienen que llegar A ser boxeador profesional Para entenderla ¿Me entiendes? Yo con todo lo que yo peleé Y con todo eso Yo estoy seguro Que hay un montón de cosas Que a mí se me escapan Porque no las ve El que no estuvo allá A ese nivel más alto ¿Me entiendes? Hay muchos factores Hay muchos factores Que tú no ves de afuera Y que no los entenderías Hasta que tú no te trepas Hay cosas que Que tú vas a ver leer No sé Para mí honestamente Jake Paul Debe hacer peleitas así Coger un par de gente Ya habló Antonio Talbert Que quiere pelear con él Antonio Talbert Es un ex campeón mundial Súper famoso en su momento Lo va a matar Con todo y lo mayor Que está Antonio Talbert Yo siento que bien entrenado Se lo llega Y mira Y eso Yo voy a mencionar Este Verdad En esa cartelera Que peleó Jake Paul y Nate Robinson Obviamente Eran el undercard Del main event Que era Mike Tyson Contra Roy Jones Jr Correcto Para ser El peor sábado de mi vida El peor sábado de mi vida El peor sábado de mi vida Yo estoy grabando Yo hice un canal Nuevo Pequeño Mío Aparte de auténtico Pero que es nada más Para los blogs Y básicamente Es un canal que yo tengo Y lo que hace más que nada Es promocionar auténtico Porque es como mostrando Todo lo que yo hago En un día De auténtico estudio Por ejemplo Voy a grabar un par de cosas De lo que hago aquí Grabo otras cosas De mi vida aparte Pero en sí Gira en torno A las cosas que hacemos acá Entonces Que de hecho Nada tiene que ver Con los podcasts Todos los podcasts Van a seguir normales Pero yo hablé allá De que el maldito sábado Maldito sábado Porque es que no queda otra palabra El día Maldito sábado que pasó Yo pagué por la pelea Y te voy a decir la verdad No era una pelea Por la que yo quería pagar ¿Cuánto costaba la carterera? No, es que no me interesaba Porque ya yo sabía más o menos O sea No es que sabía No, pero cuánto ¿Verdad? No es por Pero cuánto costaba No, para que 50 pesos 55 con el e-book Pan Compro la pelea Veo todo El maldito undercarn O sea Que a mí no me importaba El estelar Pero si no me importaba El estelar Menos me importaba El undercarn Cuando llegó el evento estelar Tuve un revolución Yo no sé qué pasó Que la maldita pelea Se reseteaba O sea Le daba para atrás Como 30 segundos Y yo estaba en vivo Tratando De comentar la pelea Como he hecho en otras ocasiones Y la maldita tablet No me dejaba Así que corté la en vivo Borré el video De eso así Pan Bote el dinero Porque no vi la pelea estelar Está bien No pasa nada Veo la pelea Pero la veo como Como atrasada ¿Me entiendes? Como con el delay Delay Y te voy a decir algo Esos dos Hicieron más De lo que yo esperaba En especial Tyson Yo esperaba más de Roy John En el sentido Que yo esperé Que estuviera un poco En mejor condición Porque no llevaba Tanto tiempo Sin pelear Como Tyson Pero Tyson Demostró Que si se puede Porque a los 54 años Con la vida públicamente Que lo ha dicho Que se ha dado Tyson Rebajar de esas libras Y lleva tiempo Sin boxear 15 años 15 años Sin treparse un ring Y volver Y volver En tan buena condición física Es de admirar Lo que hicieron Te digo la verdad Es de admirar Lo que hicieron Y ya se está hablando De una pelea Entre Holyfield Y Tyson De esas de exhibición Y te digo la verdad Y Tyson Estaba dispuesto Está dispuesto Exacto A seguir peleando Tienen que hacerla Y te digo la verdad Con Holyfield Tyson va a tener Problemas Mira Estaban holding back Porque Tyson estaba Dispuesto A A morir Allá adentro Yo no Debo decir la verdad Yo no sé Si se estaba aguantando Si tenían un preacuerdo No sé No sé Era de exhibición También Y también Están mayores No aguantaron Un golpe de esa edad Alto riesgo Roy dice que Todo lo que le dio Tyson le dolió Y le creo Tyson estaba En condiciones Tyson estaba En condiciones Y algo que me Yo hablé Creo que fue con papi De esto Que me dijo No Ellos tú los ves así Para tener 50 años Y tú hablas De que están Fuera de condición O lo que sea Pero eso es para boxear Un señor De 54 años Con la condición física Que tiene Tyson En la vida normal Es un animal Es la verdad Para los 50 Para la gente De 54 años Que tú ves por ahí Tyson es Y que se vea Exacto Y para que se vea Cómo está Tyson Está como coco Está como coco Sí Claro que sí Con mucho boxeador Profesional Ahora mismo Te digo la verdad Pero lógicamente Tú ves la pelea Tú no esperabas A ver a un Tyson Explosivo Que fuera Y tampoco Y también De Tyson Se espera mucho No es como Que él tampoco Va a llegar allí Con un dad Bordo Sin experiencia Sin calentar Ajá La gente espera mucho Y él Marleta Holyfield tiene problemas Holyfield es un tipo Que según parece Nunca soltó el gimnasio O sea Holyfield es un tipo Que se retiró Yo creo que con El six pack Y todavía Está cortado O sea Es un tipo Que nunca Soltó el gimnasio Y se ve Que nunca Soltó el gimnasio Además de que En su pick Le ganó O sea En su pick Le ganó Pero hoy en día Yo no sé Cuántos años Tiene Holyfield Vamos a buscarla aquí Vamos a ver Si es mayor O menor Que Tyson Honestamente Yo creo que es mayor Pero no estoy 100% seguro Mira 58 años Eso es un peligro Te digo la verdad Hablando en serio acá Es un peligro Lo que ellos Están haciendo 58 años Tiene papi Hay problemas ahí No sé Vamos a ver Ojalá se dé Ojalá se dé Kevin ¿Qué más tenemos por ahí? Nueva orden ejecutiva ¿Qué piensas? Quiero tu opinión Tu sincera Y honesta Sin filtro Opinión Bueno mira En Puerto Rico Hacía falta Hacía falta Una orden Una orden Como la que se estableció Que va Verdad Estamos haciendo este podcast Hoy es 3 de diciembre Estamos 3 de diciembre La nueva orden Vigente desde el 7 O el lunes Que viene Hacía falta Hace falta No hacía falta Sigue haciendo falta Una orden Verdad Que sea un poco Más estricta Porque Definitivamente No se están siguiendo Los protocolos La gente está bien Descuida Pues Es lamentable Que Se tenga que hacer A estas alturas Porque estamos En navidades Y Hubiese sido Favorable Que Nosotros no tuviésemos Que atravesar Buenas navidades Por los protocolos Del COVID Pero Tampoco es como que La vacuna Está lista Está Está Esperada Que llegue Inclusive A mediados De diciembre Pero Pues Yo pienso que Hace tiempo Hacía falta Esta orden Ejecutiva Ejecutiva Pero No sé En verdad Yo pensé Te voy a ser honesto Yo pensé que iba a ser Más estricta También No estoy diciendo Que necesariamente Tenía que serlo Pues porque Hay que balancearlo Con lo económico Hay gente que dice No Que es full saludo Hay gente que dice Full economía Es un balance O sea Ambas cosas Tienen que ir de la mano Pero No sé Yo pensaba que iba a ser Más estricta Te soy honesto Yo también Pero yo espero Pero yo espero que la gente Respete Mano De verdad Honestamente Nadie pensó Que vamos a llegar Al diciembre Mira Ahora bien Estamos en plenas navidades Con un lockdown Que hay curfew A las 9 de la noche La gente No ha hecho caso Hasta ahora ¿Qué tú crees? ¿Vas a hacer algún tipo De cambio De esa orden Ejecutiva? Mira Lo que pasa Es que tú no puedes Controlar Tanto a la gente Por más que tú quieras Ahora A quien Si tú puedes controlar En su mayoría Es a los negocios Y con los negocios Que tú puedes parar esto Porque es la realidad O sea honestamente A mí Como agencia de viajes Me dan una instrucción Una orden ejecutiva Yo en nivel personal Puedo seguirla O no seguirla Pero en el negocio Yo no voy a cogerme una multa Por no seguir la orden ejecutiva O sea cuando tú Regulas los negocios Básicamente Regulas a las personas Lógicamente No se puede evitar Que se junten en una casa Y hagan un cumpleaños Que es en la manera Que más se dice Que se están propagando Los casos O sea Pero honestamente A través de los negocios Yo entiendo que sí Se van a regular En su mayoría Y una vez los negocios Estén regulados En especial Eso es del domingo Eso sí El domingo está bien fuerte Que es cerrado completo Bueno Exacto Cerrado completo Menos gasolineras Ferreterías Exacto Eso está bien fuerte A esta altura Pero honestamente Yo creo que Yo creo que la gente Igual 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 los casos Van a disminuir Quizás Pero yo no creo que El que no quiera Hacer caso No va a hacer caso Ya Punto Ese es mi punto Se está esperando Verdad Me mencionó Mami Que se está esperando Un alza En los casos Del COVID También Sí Y es peligroso Porque ya estamos hablando De 600 y pico De hospitalizaciones Yo no sé cuántas camas hay Pero Si 100 y pico De hospitalizaciones Es un Montón En una época fría Aquí no tenemos Tanto cambio Pero a esta época A la gente le da Catarro Le dan otras Estamos en época De influenza Exacto Que no tiene que ver Con el COVID Y algo que a mí Me preocupa un poco Es el invierno Ahora en los Estados Unidos Lo que es enero y febrero Son meses tan fríos Que hacen Porque lógicamente Ya estamos en invierno Básicamente Pero enero y febrero Son de los meses Más fríos En muchas áreas De los Estados Unidos No sé Honestamente Honestamente Kevin Al final Esto va a depender De cada cual Y la esperanza Expectativa Es la vacuna Si en algún momento Llega Mucha gente No se quiere vacunar Esa es otra Y ahí pues Cada cual Tiene que estar Cada cual Toma su decisión En ese caso Pero mucha gente No se quiere vacunar Incluso Yo estaba viendo En la televisión Que en sí A mediados de enero Febrero Es que viene La segunda ronda De la vacuna Que es la que Garantiza la inmunidad Si estoy correcto No quiero meter la pata aquí Pero más o menos Eso fue lo que pude entender Oye Kevin Hablando de eso De yo no meter la pata Aquí en Facebook Es un tema interesante Para ti Que no está Pero que En casa Yo lo he hablado con Axel Y tenemos puntos de vista Diferentes Y quiero saber Si tú y yo Tenemos el mismo Punto de vista Hoy Facebook Anuncia Que va a censurar La desinformación En cuanto al COVID En su plataforma ¿Qué tú piensas de esto? En cuanto a la vacuna Perdóname Que van a tratar De eliminar Todas las publicaciones Que desinformen En cuanto a la vacuna ¿Tu opinión? Está bien Pero ¿Pero qué tú sabes Cómo tú vas a regular eso? Borrando los posts Pues Todo No puede haber In between O si sabes Bueno Obviamente Desinformación Es Es que Mira Yo entiendo Que las plataformas Deben controlar Por ejemplo En Facebook No debe haber Pornografía No deben haber Asesinatos No deben haber Ciertas cosas Que es lógico Que no deben haber Y que están En sus regulaciones En sus políticas Y Facebook Como una empresa Como una corporación Que Aunque esté en la bolsa De valores Y todo esto Es una corporación Con capital Bueno Es privado Es privado Básicamente Ellos tienen derecho A tomar las políticas Que ellos quieran Ahora Mi problema Con esto Es que Cuando una red social Se llama red social Es red social Porque la gente Comparte Lo que Lo que piensen Ajá Hay un millón De cosas Que yo veo En Facebook Con las cuales Yo no estoy De acuerdo Pero a mí No me gusta La idea De que censuren En las redes sociales Honestamente Es como cuando A Donald Trump Cuando Donald Trump Hablaba Y mismo Twitter Le borraba Sus Sus tweets Exactamente Y aquí Es un punto Controversial Y yo no quería Traer a Trump Porque Trump Entra en política Y es más Ah Sí, sí Pero 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 mi punto Es que Ok Tú puedes postear Algo en tu perfil Es más Yo Me voy a poner Yo de ejemplo Yo puedo postear En mi perfil Por ejemplo No es mi caso Personal Esto es un ejemplo Yo no me voy a Abonar Porque yo no confío En el research Alex dijo Exacto El maldito Facebook Me pregunta ¿Qué estás pensando? Yo estoy escribiendo Lo que estoy pensando ¿Cómo yo voy a poner Lo que estoy pensando Y tú me vas a censurar? Entonces Estás mal Lo que estás pensando No es lo mismo Que yo escriba Kevin te odio Y te prometo Que cuando tengas La oportunidad Te voy a matar Prepárate O sea Eso es diferente Eso es una amenaza Eso puede llevar Cosas Incluso trámites legales De tu parte Hacia mí Si yo hiciera algo así Un ataque cibernético Exactamente Ahora Facebook Para mí Si tú te haces Llamar red social Eres una red social Porque la gente Publica lo que entiende Sus opiniones No es lo mismo Que yo ponga En una noticia Consiguieron Se descubren Nuevos efectos Catastróficos De la vacuna Para las personas Y lo estoy poniendo Como que es una noticia Es distinto A que si yo digo Yo no me quiero vacunar Porque entiendo Que el research No es suficiente Exacto Y si también es como que Ah mira de la vacuna Mira esta investigación Que dice que si te vacunas Vas a tener Exactos efectos adversos Bla 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 Facebook Si Facebook Tiene unos intereses En específico Por ejemplo Si Facebook lo que quiere Es promocionar el mensaje De que todo el mundo Se vacune Pues entonces Ellos van a censurar Que no se Y es verdad que Obviamente Si tú no te vas Si no te quieres vacunar Y te has encontrado A no vacunarte Pues te van a censurar Pero es que Es que para mí Es una estupidez Te digo la verdad Porque mira Yo puedo por ejemplo Yo soy gobierno Vamos a decir O si no Como te digo Como lo digo Que el Barboni Si Barboni De un principio Dijo que le gusta Hacer así Pues no se sorprendan Porque eso es lo que Le ha sido desde el principio Pues si Facebook Iba a estar restringiendo Cierto contenido Ahora Porque no se permite Pero si desde el principio Fue así Pues la gente dice Mira pues yo no puedo Meterme a Facebook A decir estas cosas Porque Facebook No está de acuerdo Con lo que yo voy a publicar Que si yo Tema religioso Tema de Negocio No ¿Verdad? Por ponerte ejemplo Si es el caso No que si Ese fuese el caso Que no se puede publicar En ese tipo de contenido En Facebook Pues desde el principio La gente dice Ah Facebook es bueno Pero más que para hablar De juego Para hablar de lo otro Pero no se puede Porque esta página No para esto Pero tú sabes que Es que mira Yo no tengo que estar de acuerdo Con tu punto de vista Para entender Lo peligroso que es Que alguien no te permita Expresarlo Yo no tengo que estar De acuerdo contigo Es más Tú puedes poner algo En Facebook Y yo puedo decir La verdad que este Kevin Es un morón Es mi opinión Versus tu opinión O sea Facebook O sea ¿Qué es Facebook? ¿Una red social O es una editorial? Porque si es una editorial Yo no tengo un problema Pero dilo No te vendas Como que tú eres La fuente de la verdad Y de la opinión pública Cuando censuras la opinión pública Cuando no va de acuerdo A la agenda Que tú quieres plantear Y yo estoy de acuerdo Con la vacuna O sea Te lo estoy diciendo Desde el punto de vista De alguien que está de acuerdo Con la vacuna Y con que estoy de acuerdo Con que la mayoría de la gente Debe vacunarse Incluso en los colegios En las escuelas Un niño no puede entrar Por ejemplo Si no tiene esta vacuna Y eso es una cosa Una medida Que el gobierno puede tomar Pero de ahí A que no puedan expresar Su opinión Para mí es una cosa estúpida Y no es una red social Cuando tú haces eso Exacto Lo mismo pasa en Twitter Lo mismo pasa en YouTube Lo mismo pasa en todas O sea Lo mismo pasa en En todas las plataformas O sea Cuando tú no permites Que la gente se exprese En una red social Estás manipulando la verdad Para meternos En un grupo De esos De anti-vaxxers Para infiltrarnos Nada más para ver A ver qué es lo que piensan ¿Por qué no? Porque también Ah Este es mi perfil Y si no te gusta Lo que pongo Pues bójame ¿Tú sabes qué? Porque también Estamos en época De política también Y yo odio Que la gente Y eso es Yo odio que la gente Haga esas cosas Y pongan Pero te abojan Pero te abojan Los amigos No, no es eso Es que están en su derecho Yo los bojo Yo los bojo Están hablando Mucha mierda Si yo te voy a bocar Solo que Están buscando El pauta Pues borrado Ya Porque también Exacto No sé Cada cual tiene derecho Para mí A opinar lo que quiera Tú no tienes que Estar de acuerdo conmigo Pero me vas a hacer Que yo no hable En serio Y es que eso La gente no se da cuenta Y el día Que quieran censurar Otro tipo de cosas Por ejemplo Vamos a poner otro ejemplo Si yo cojo y escribo Tal gobernador No es bueno Para este país Y el Facebook dice No, espérate Pero es que eso es mentira Dejan que quitar eso Eso es algo Allá va O sea Eso es algo Que a futuro Hay que verlo Cuando todo esto Empiezan Ese tipo de control Sobre la opinión De las personas Es un peligro Porque muchas veces Tú y yo Podemos decir Vamos a hablar De las elecciones Tú y yo En privado Podríamos hablar Mira yo creo Que va a ganar este Y mayormente Nosotros decíamos eso Por los comentarios Que vemos en las redes sociales La realidad En la realidad Entonces Si las redes sociales Permiten censurar A ciertas personas Que opinan diferente A la mayoría Entonces Se engaña A nosotros también Porque mi opinión De que tal persona Va a ganar Está basada En datos Que no son reales Y yo digo Uno de cada Uno de cada De mis amigos Piensa de tal forma Y la realidad Es que no Quizás es más O quizás es menos Y pues No sé A mí no me gusta No me agrada mucho La idea Oye Eso está bueno Eso Vamos a hacer una dictadura Y hacemos un Facebook Pero censurado Exactamente Básicamente Es que a mí Como te digo Facebook tiene derecho A hacerlo Porque si yo fuera El dueño de Facebook Yo tengo derecho A hacer lo que yo quiera Con mi plataforma Pero no puedo Tener derecho A decir Esto es una red social Si esa es la manera En la que lo hago Porque no lo estoy tratando Como una red social Facebook Aquí solo se habla De esto Y esto Si hablas de lo otro Claro Vamos a buscarlo Es como Como que yo haga Un grupo en Facebook De Qué sé yo De Protection 5 Y van a cajo No Es como Yo Yo los odio Yo los odio Pero están los que dicen No No en verdad No los odio Pero No que la tierra es plana Están mal Para mí están mal Y la ciencia dice Que están mal Pero Vas a quitarle la oportunidad De expresar esa opinión ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es como Didi Que decía eso Que Respeto tu opinión Es una basura de opinión Pero la respeto Así debería Ese es el pensamiento Que hay que tener Ay ¿Tú crees que yo no veo Poses en Facebook? Que yo digo La verdad que aquí Lo que hay son Cuatro locos Yo los veo Es como Mira como la gente Ahora con los Protection 5 En estas páginas Están vendiendo Los Protection 5 1400 pesos 1000 pesos 100 pesos Allá va Ah Piquetillo Que sigue jugándole Los chavos a la gente Que si este Ahora estamos aquí El justiciero Mira la verdad que Yo no lo voy a comprar El tipo que está vendiendo Este Playstation O sea Eso es un Envidioso Porque no es un envidioso Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Yo estoy de acuerdo Con que la gente venda Lo que quiera Lo que la quiera vender Y está Digo Siempre y cuando no sean Vienes Que se yo Deben haber ciertos límites Pero Mi punto es que Si tú tienes algo Un artículo de lujo Como lo es un Playstation 5 Tú puedes vender Al precio que tú quieras Porque es tuyo Y te lo vende Lo que tú quieras Yo he visto gente Que le ponen Ah te estás aprovechando Como tú dijiste Pero que está vendiendo El agua Que le está vendiendo Está vendiendo comida Eso es un lujo Eso es un lujo Pero tú Tú necesitas transporte Pero tú No necesitas un Tesla Yo te puedo A ver Con una bicicleta Lo mismo pasa Con el Playstation 5 No que tú Aprovechándote De la gente Pero si es un Playstation ¿De qué tú hablas? ¿De qué me estoy aprovechando? Y obviamente Pues está mal Yo no lo voy a comprar A ese precio Pero Pero que tú vayas A querer meterte Como que Por eso digo Que somos justicieros Hablamos de lo que Hablamos de Facebook Otra vez A mí no me tiene que gustar Yo no tengo que opinar Igual que tú Pero no puedo evitar Que tú digas Lo que tú sientes ¿Por qué? Exacto No Aquí no puedes vender Facebook Aquí no puedes vender Playstation de mil pesos Porque eso no está bien Exacto Que se vaya a hacer justicia A otro sitio Exactamente Es como dice Joe Rogan Joe Rogan en un podcast Dijo Que si Que si tú Como él dijo Como que si tú ves este podcast Y por ver este podcast Tú decides hacer X o Y Cosas de las que decimos aquí El problema es tuyo Y es que es la verdad Si yo me meto a Facebook Yo no me meto al perfil mío O sea El que se meta al perfil mío A buscar noticias Está mal Porque yo no soy Un noticiero Un medio noticioso Digo yo no escribo No en las redes sociales Pero cuando escribo Es lo que yo opino Pero quién soy yo Yo puedo decir Ay el día está feo Yo no soy metiólogo Por escribir eso Pero como tú lo dijiste Ah no Entonces viene y me censura Y Facebook me banea El día está soleado afuera ¿Cómo que está feo? Y yo Está feo porque no me gusta Que esté tan soleado Pero como Facebook dice Que estoy mintiendo Es desinformación Es una subidez Tenemos que tener cuidado Con todo esto De la censura Es importante Que hayan límites Y para eso hay leyes Y se deben trabajar más leyes Para que si una persona Te violenta O te amenaza O whatever sea el caso Tú puedas tener medidas Para defenderte O que alguien O que alguien esté difundiendo Información tuya Que sea falsa Que eso ya es difamar O incluso Que estén Diciendo cosas tuyas Reales Pero que no tienen Que son personales Exacto Pero que no tienen Porque estar exponiéndolas Pues tú tienes que tener Mecanismos para defenderte Porque tampoco es que Somos unos anarquistas Que es todo lo que La gente quiera Pero tenemos que tener Cuidado Con todo esto De censurar Y también Estar consciente De que Lo mismo Con la red social Tampoco es que Vas a poner aquí Todo lo que tú quieras Porque pues Esto está A lojo De todo el que quiera verlo Lo puede ver Claro Y escribir cosas En las redes sociales También tiene Sus repercusiones Claro Y al final Igual En la universidad Dicen No cuidado Por lo menos a mí me dijeron Cuidado con lo que escriben En las redes sociales Que ahora donde buscan Empleo Ven tu perfil Eso es cierto Pero yo voy a poner En mi red social Lo que me dé la gana Pero al igual que Yo tengo derecho De poner lo que me dé la gana El del trabajo Tiene derecho a decir Esta persona Por esto y esto y esto Yo pienso que no es La mejor Para mi negocio O sea Yo creo que Mientras más Libre sea Y mientras más Tú dejes a la gente ser Y la gente te deje ser A ti Mejor vamos a estar Claro Menos problemas Tú te imaginas Todos los problemas Que se evitarían Si tú dejaras que la gente Actúe Siempre y cuando No afecten a lo otro Es importante Siempre y cuando Tú no violentes En mi línea Pero si tú estás Haciendo lo que Te da la gana Hacer a ti ¿Qué tengo yo Que meterme En tu vida? Decirte Decirte ¿Me entiendes? Es un problema Reglaje filosófica Aquí mira Vamos a todo el mundo Cierre Facebook Haciendo el problema Y en Manhattan Exactamente Ah igual Otra cosa Que Facebook Tiene derecho a decir No sé Mi plataforma También ¿Sabes qué? Están en lo cierto Mi punto No es ese No reservamos El derecho A la admisión No Facebook puede decir No está en mi plataforma Y yo hago lo que yo quiera Y tú Si te gusta bien Y si no Pues te vete Es verdad Ellos tienen derecho a decir Pero yo lo que digo Es que ellos No tienen derecho A llamarse una red social Abierta Cuando no lo son Exacto Y es una realidad Y es una realidad Es un tema complejo Porque todo es con límite Vuelvo y digo Todo es con límite No es a lo loco Hay unas restricciones Sin protocolo Y nunca Y nunca hubo problema Con eso Nunca hubo problema Con eso Pero problema Cuando se entra En censura De opiniones Porque las opiniones Son subjetivas Es lo que yo pienso No tiene nada que ver Con la verdad Es mi sentir Y ya Y ya eso es todo Eso es todo ¿Qué opinas? Es una manera De protestar Exactamente Exactamente Es bien serio Esto Es bien serio Esto Y hablando Un poquito de eso Empezó la transición En Washington ¿Sí? Sí Hace ya como Una semana y pico Dos semanas Que empezó Yo creo La transición Ya Y en la alcaldía De Don Juan También Yo no entiendo Qué pasó ahí Hay un revolu Ahí Eso yo no sé Si ya terminó De contar O no terminó De contar Aparentemente Hasta ahorita Había un 90% De Del escrutinio Hecho ¿Y quién va ganando? Porque yo he escuchado 30 resultados diferentes Manuel Natal He escuchado He visto Manuel Natal Por yo no sé cuántos votos Miguel Romero Creo que por Era un 90% De Ya de Del escrutinio Estaba hecho Entonces Manuel Natal Estaba ganando Por creo que 1300 votos Si no me equivoco Y faltaban Pocos colegios Ya Bueno Estaba un 90% Pero Pero Yo no sé Hasta que no digan Quién gane Porque no me sorprendería Que digan Que estuvo ganando Natal Y las ganas No sé Ahí puede pasar cualquier cosa De verdad Gracias a Dios Pues La isla Te le encanta Si no Y que Como te digo Como lo puedo decir Que gracias a Dios Que no estoy envuelto En eso En San Juan ¿Me entiendes? Que no No eres La capital De Puerto Rico Todavía no Todavía no Eventualmente Arecibo va a ser la capital Yo creo que es lógico Yo creo que Los pasos que estamos dando A que estos Los que son agigantados Hemos trabajado Muy duro Y ya estamos consiguiendo Que Arecibo Se convierta en la capital Yo me voy a encargar Personalmente De eso Porque quiero todo El crédito También Es que Si tú lo haces posible Te lo mereces Es que Arecibo Se lo merece Yo no Yo soy un simple Arecibeño Pero Arecibo Qué hombre Qué hombre de pueblo Así soy Así soy Kevin Yo creo que esto Es una buena manera De cerrar este podcast ¿Qué te pareció? Me parece Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo decente Empezamos las navidades Oficialmente Felicidades a todos De la semana pasada Felicidades Alex Felicidades a ti Vamos a venir por ahí Vamos a ver Ese cuadro amalguito Ahí navideño Vamos a ver Esperamos que todos Se reúnan Todos ahora Recuerda Tienes que estar Tienes que estar Recogiendo tu casa A las 9 de la noche Así que mira Esta es la única manera De hacer fiesta Correcto Correcto Así que Ya saben gente Si no cuadramos eso En navideño ¿Cuándo lo podemos cuadrar? ¿Qué bien? Tal vez mañana Te cuida Buenas noches Salve